Y ahora baila un chan, chan, chan Baila un chan, chan, chan Chomite, minga, ombrosa que es más allá Cachita, chan, porota Y ahora baila un chan A la pasada, o la mera que Llega un sara, la milla Aquí está, porota Y ahora baila un chan, chan, chan Cachita, chan, chan Cachita, chan, porota Y ahora baila un chan, chan, chan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!